Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red Gracias por estar a ese lado Venga, sirope de chocolate, el de los postres En un vaso, en una, yo voy a usar una copa huracán Vosotros, el que queráis, nos vamos a hacer el cóctel Río Negro ¿Qué le echamos? Abajo, hacemos una capita abajo Sin miedo, eh, ahí Una capita de chocolate Heladito, un helado de nata Cogeis una bola, ahí, boj Ahí, vamos a hacer, ahí, una bolita que no sea muy grande Para que nos entre Por la boca del vaso, si no, no entra, ahí Paz, paz, ahí, una bolita Vamos a echarle un poquito más Ahí, ahí, perfecto Así ya me gusta más Venga, ¿qué más? Vamos a colocarlo un poquito Ahí, ahí, ahí Venga, vamos a por más cositas Un licor de café Nos lleva once y media Que son cuarenta y cinco mililitros Ahí Una Y media por ahí Cuarenta y cinco De licor de café De licor de café Vamos a quitar esto Esto fuera Ahora, ¿qué necesitamos? Una cerveza bien fría Negra ¿Vale? Una cervecita Muy fría, eh Tiene que estar muy fría Venga Y vamos a empezar A echarlo Por ahí Por ahí Despacito Para que no nos salga mucha espuma Ahí, que con el helado hace espumita, eh Venga Vamos a dejar que baje un poquito Mirad Uf, como sube Que alegría Espectacular Venga Vamos a esperar Cogemos Una bola Y la ponemos Arriba Ahí Buah Espectacular Espectacular Unas virutas de chocolate Por ahí Arriba Venga Y ya lo tenemos Hecho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Contel Chao